Acá en Perú ahora, este año, la empresa se llama Verana, que es la con la que hemos abierto en Pharmax y ahí soy gerente general. 15 años me castigaron. A los 15 años me castigaron terriblemente porque hice una travesura así que no la puedo contar porque ya tengo una hija de 12. Y mi mamá no tuvo mejor idea que castigarme metiéndome en unas clases de costura todo el verano, de 8 de la mañana a 12 del día, en un ático en un tercer piso. Con una viejita de 80 años, creo, y no me dejaba hacer otra cosa que coser. En algún momento a la hora de tomar la decisión qué hacer, como que en mi cerebro habría algo relacionado a eso, ¿no? Digamos que no quería yo invertir plata yo, entonces llamé a una amiga que había estado conmigo un año en la universidad y nunca más la había visto, pero siempre fuimos buenas amigas y nos reencontramos. Y le dije, bueno, ¿quieres hacer algo conmigo? Yo no sabía exactamente qué quería hacer en ese momento. Y comenzamos haciendo los ovalines de piedra, ¿no? Pero como te comenté, vendíamos mucho al exterior, pero a la hora que buscábamos aquí los proveedores, la cadena productiva en el Onix es bien limitada, ¿no? Y está monopolizada por los muy grandes o ya está muy fraccionada por los muy pequeños, ¿no? Y después de esto, como yo ya estaba metida en ropa, ¿no? Decidimos hacer algo de ropa, pero no aquí, sino para vender fuera. ¿Y abrió en Florida? En Florida, ¿no? Entonces se abrió ya la empresa en Florida. ¿Eso fue el 2004? Eso sí, el 2004. En septiembre del 2004. Hoy en día exportan a Rusia, a Japón, a Estados Unidos, a Dubái. A Dubái, sí. ¿Se fue concedida en la actualización del año pasado por estimada para este? Sí, en total, digamos, todas las empresas aproximadamente 1.800.000, ¿no? O sea, es una empresa pequeña. Para Estados Unidos es una empresa enana, es una pequeña empresa, microempresa. Pero es una empresa rentable, ¿no? Es una empresa que da bastante valor agregado. Y así comenzamos poco a poco a exportarle a clientes no muy grandes, ¿no? Pero en paralelo tenían ese tema del conflicto. Claro, o sea, digamos que nunca llegó a ser felizmente tan grave, pero en el día a día se nos complicaba, ¿no? Hasta que ya se logró estabilizar, digamos, la parte económica de la empresa, los clientes, ¿no? Y entonces ahí ya yo decido ya hacer un cambio, ¿no? Lo que pasa es que a mí me encanta la distribución. Me encanta estar en todas partes, ¿no? Que mi producto se vea, ¿no? Y realmente cuando tú fabricas para marcas, ¿no? Estás haciendo negocios, estás haciendo empresa, tienes mucha gente dependiente. Pero no estás en el mercado como a mí me gusta, digamos, ¿no? Pero no es tu cara, no es lo tuyo. Sí, es que no. Yo creo que yo aprendí mucho con la muerte de mi papá, que tuvo una enfermedad bastante difícil. Se fue en siete meses. Y ahí me di cuenta, pues, que la vida en verdad es algo así como que tienes que vivir lo mejor que puedes, ¿no? Y que es un regalo, ¿no? Y que tienes que vivir de buen humor, contento, o sea, no, tratar de vivir lo mejor posible, ¿no?